El sueño del voto electrónico será toda una realidad. Este 5 de junio para la provincia de Cañete, distrito de Pacarán, donde la OMPI ha implementado el nuevo sistema del voto electrónico, que se instalarán en las tres únicas mesas de sufragio y el único en todo el país. Bueno, esta es una población de menos de 1.500 electores, que es lo que buscábamos. Tiene 1.354 electores. Es una población que combina lo urbano y lo rural. La OMPI está relativamente cerca de Lima. Tiene una población con un gran porcentaje de participación en los procesos electorales, sobre el 90%. Este nuevo sistema de voto es todo un reto para la OMPI y para los pobladores de Cañete, quienes vienen ya capacitándose y organizando ferias y pasacalles para orientar al poblador. Me parece que es muy fácil, pero faltaría difundir más sobre los resultados, sobre todo, porque yo como lector, antes hablaba con otro señor de la OMPI, que mi preocupación es en el conteo, que se pueda manipular de repente porque es algo nuevo. Pienso yo como lector, pero me están explicando que es realmente imposible que se pueda cambiar, por decirlo, los resultados. Las ventajas y beneficios del voto electrónico será reducir el tiempo de votación y obtener resultados más rápidos. En estos momentos estamos en el 55% de capacitación a electores. Estamos en 750 electores capacitados y estamos en el 50% de miembros de mesa capacitados. Nosotros esperamos llegar a la meta de 90% este fin de semana aproximadamente. Estamos convocándolos a la jornada de capacitación de voto electrónico en el local de votación, el día domingo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, e inclusive vamos a hacer una feria electoral el día domingo a las 10 de la mañana aquí en la Plaza de Armas. El proceso del voto electrónico consiste en que el elector presentará su DNI y los miembros de mesa activarán una tarjeta, que una vez habilitada será entregada al elector para que con ella ingrese a la cabina secreta. Al activar nuevamente la tarjeta, automáticamente la cédula aparecerá en la pantalla y el elector elegirá la opción de su preferencia. Bueno, el voto electrónico inmediatamente después que termine el escrutinio electrónico, aproximadamente son unos 30 minutos lo que debe demorar la transmisión de datos a nivel de la red privada que tenemos al servidor central. Luego se le entregará un comprobante que se le llevará a la ánfora. En este caso ya no es necesario el uso de la tinta indeleble.